De acuerdo, lo entiendo, sé que intentas hacer un gran esfuerzo, pero ¿sabes hace cuánto tiempo que Honor trabaja con nosotros? Él conoce el negocio perfectamente, y es uno de los mejores en lo que hace. Y yo puedo hacerlo mejor, sin lugar a dudas, hermana. Estoy segura de que lo harás mejor, además esta es tu empresa. ¿Quién mejor que tú para el puesto? No interfieras, querida. Estoy seguro de que mi hermana piensa igual. ¿No es verdad? Así es, y si de mí dependiera, serías el gerente general. Pero como lo dije antes, este trabajo requiere de experiencia, y en vez de solo decir lo quiero, debes trabajar y ganar más experiencia. Es mejor que no nos apuremos tanto. ¿Qué opinas, hermano? ¿Te parece bien? Estás totalmente equivocada, eso opino. Voy a ser el gerente general de esta empresa. Es mi derecho de nacimiento. Hay dos hombres en esta familia, Mehmet Sadoglu y yo. Tengo el mismo derecho de Mehmet, ¿no es así? ¿Qué opinas tú? Por supuesto, tienes razón. El futuro de esta compañía está en tus manos. Pero necesitas ganar experiencia. La necesitas para que después no cometas errores. Si mal no recuerdo, todos ustedes cometieron errores. ¿Me equivoco? Y todos fueron perdonados. Además, ustedes me estarán ayudando. Tú y Mehmet estarán aquí para aconsejarme. No creo que sea necesario discutir esto. Merezco tener los mismos derechos de Mehmet, y quiero tener cada uno de ellos. Por ahora solo quiero ser gerente. Podemos hablar de lo que sigue en un tiempo, pero quiero asumir mi cargo ahora mismo. Podemos hablar de lo que sigue en un tiempo.